A mi derecha, Gabriel en el bajo Y a Crash, Willy en la batería Un aplauso por favor, gracias Bueno, el siguiente tema se llama Azul del Mar Es que le puse de cien cuerda a todo el disco, chau Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué te encontraste en mi piel? Desde el fondo de los alumnos En el otro lado Si pudiera explicar Lo que está pasando Y casi pierdo la razón En esta tuya búsqueda De extraer azul y mar Y pintar tu corazón ¿Qué se me ve? 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 Y mis ojos entenderán Que podría dominar por el vacío Que te adiós un alma de mi amor Que podría dominar por el vacío Pero no podemos resistir Que podría dominar por el vacío Que podría dominar por el vacío ¡Gracias! ¡Gracias!